El QR fue un medio de manipulación para que la gente se inyectara. Bueno, el código QR, ¿ves qué interesante con el código QR, Jaime? Resulta que, ¿se acuerdan? Que el presidente intentó exigir a todos los turistas que ingresaban a Costa Rica. Acordémonos que con la pandemia se murió el turismo. Las líneas aéreas dejaron de venir a Costa Rica, perdimos toda la cantidad de turistas, casi 3 millones de turistas al año que ingresan a Costa Rica, cero, todo muerto. Empieza a levantar un poquito, ya las líneas aéreas empezaron a venir a Costa Rica y todo, y se les ocurre en noviembre del año pasado al gobierno decir, mire, vamos a exigirle a todos los hoteles que, para que puedan operar, tienen que ellos exigirle a los turistas que tengan un código QR, donde básicamente el código QR diga que sí tienen, por lo menos, el cuadro de las dos vacunas. Un extranjero que se vacunó fuera del país, que tenía que venir acá, hacer un registro y una validación de sus vacunas allá, acá, para tener un código QR para ingresar a un hotel. Imagínense la locura que iba a hacer eso. Cuando el gobierno anunció eso, empezaron a darse cancelaciones. De muchísima gente, estamos hablando, empezaba la temporada alta en un montón de hoteles. A mí me contactan unos empresarios de turismo, y en el bufete montamos el contencioso administrativo, defendiendo a estos empresarios turísticos, en contra de la pretensión del gobierno de exigir el código QR de los turistas. Logramos que en uno de los tribunales contencioso administrativos se admitiera la medida cautelar provisionalísima, y se emitiera esa suspensión de la exigencia del código QR, y bueno, ahí se fue logrando que se fuera pateando la ola, pateando la ola, pateando la ola, pasó toda la temporada alta, pasaron las elecciones, hay cambio en la presidencia, y ahora este grupo de turistas está, este grupo, perdón, de empresarios turísticos, está contactando a la gente del gobierno con el propósito de ver si ya se logra un finiquito, se retira la demanda que se haya presentado contra el Estado costarricense por esa medida, etc. Pero, ¿qué fue lo que hizo esa gestión que lideramos desde nuestro despacho? Que se salvara la temporada alta. Vean ustedes, se salvó la temporada alta y se lograron recuperar miles de puestos de trabajo, y acaso hubo un repunte del COVID, así que tuviéramos que volver a habilitar el CEACO y las unidades de cuidados intensivos y todo lo demás. Así que, gracias a esta gestión, que básicamente nos contrataron nosotros unos empresarios turísticos, se logró salvar la temporada alta del turismo. Pero vean ustedes lo que iba a hacer el gobierno, la irresponsabilidad del gobierno de aplicar, aplicar entre comillas ciencia, hoy que están ahora todo el mundo hablando de ciencia, y que la ciencia para ir, la ciencia para ir, la ciencia para ir. Aplicar ciencia. O sea, por Dios, ciencia eso, así como ciencia era futbolín humano, o así como ciencia era dejar el carro en la casa, no usar el carro en la burbuja social de la familia y montarse en un bus, así como ciencia era cerrar las playas desde tempranas horas de la mañana, etc. Bueno, el montón de ocurrencias de la administración pasada no tienen nombre, no tienen nombre. Y de ciencia, nada, absolutamente nada. Así que no me vengan ahora todos estos defensores del gobierno de Carlos Alvarado y todas esas medidas draconianas, absurdas, anti-ciencia que se tomaron, ahora no me vengan a argumentar la ciencia para eliminar la vacunación obligatoria.